Los españoles consumirán este viernes millones de roscones a pesar del incremento de precios. Solo en Madrid se comerán casi tres millones de este dulce. Bastante movida, digamos, hemos empezado hoy día mismo y la verdad que desde la mañana sin parar. Una tradición que se adapta a todos con muchos sabores. Particularmente solo, que es como me gusta el roscon, pero como hay gente que le gusta relleno de nata, me llevo la nata aparte. Normalmente está relleno de nata y trufa, la mitad y mitad. Nos gusta el clásico sin nata y pues es como llevamos siempre. Los pasteleros prevén vender un millón de roscones de reyes en Cataluña, aunque admiten que han tenido que subir sus precios. Yo he estado hablando con bastantes pasteleros y hemos intentado hacer como mucho, un 2 o un 3% porque yo creo que esto es algo eventual. En la comunidad valenciana la venta del roscón de reyes se ha incrementado a pesar del aumento de los costes de producción. Ha ido a más, una de esas tradiciones que ha ido a más, no ha disminuido. No hemos notado que la gente haya perdido eso, no, la gente lo mantiene. Se constata así la creciente tendencia del consumidor por comprar el roscón elaborado artesanalmente, sin conservantes ni otros añadidos, y consumido unas horas después de su elaboración y compra.